medios de comunicación que hoy nos acompañan, compañeros diputadas y diputados y ciudadanos que hoy están aquí en el recinto. La presente ley de seguridad pública del Estado es el instrumento rector en materia de seguridad pública y como parte del rubro que regula, se encuentra la seguridad privada, en el título décimo cuarto de la seguridad privada y tres capítulos de servicios de seguridad privada de las autorizaciones y de la prestación y clasificación de los servicios. Todo lo anterior en el artículo ocho. El servicio de seguridad pública en el Estado es una dinámica de crecimiento cada día mayor principalmente en la zona norte que se concentra un 90% de los prestadores de servicios. Al mes de agosto del 2017 se encuentra registrado 184 prestadores de servicios debidamente regulados y autorizados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con una fuerza operativa de aproximadamente 5.700 elementos. La ley de seguridad pública del Estado de Quintana Roo requiere adecuaciones sustantivas en esta materia en las que se prevé la consecuencia de contratar un servicio irregular de seguridad privada y en su caso sancionar el que con conocimiento de causa contrate con un servicio irregular. Por parte de esta iniciativa es la que se incluye también como sujetos normados por esta ley a los prestatarios que contraten reciben un servicio de seguridad privada para que este servicio se preste por empresas o personas físicas regulados y autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aun cuando estos prestadores cuenten con un permiso federal se prevé que los prestadores de servicios de seguridad privada deben cooperar de manera efectiva y confiable con la seguridad pública del Estado o otras instituciones policiales en materia de prevención del delito y auxiliar a las autoridades e instituciones correspondientes en situaciones de urgencias, desastres o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los municipios. La presente iniciativa considera la creación de una ley para la regulación de las empresas de seguridad privada y la prestación de los servicios, la cual se pretende sea una ley normativa en materia de seguridad privada de conformidad a lo establecido de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Por lo antes puesto, la suscrita diputada, me permito someter a consideración de esta honorable decimoquinta legislatura la siguiente, iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 17, el párrafo cuarto del artículo 283, el artículo 284 y el artículo 293. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 284 y se derogan los artículos 285, 286, 287, 288, 289 y 290. Todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y se promueve la Ley para la Regulación de los Servicios de Seguridad Privada en el Estado de Quintana Roo. Muchas gracias.